¿Qué es la razón Dios de algún rato? ¿Qué es la razón Dios de algún rato? Hemos logrado encontrar una iglesia muy buena, una iglesia pequeña donde había muchas cosas por hacer. Yo siempre le digo al pastor, me encanta sentarme en la última fila porque se ven mejor los milagros. Y es verdad, es verdad eso. Han pasado cosas muy fuertes y hay un pecado que pienso que se llama la zona de confort y ese es el pecado peor que puede entrar uno. Piensa que ya lo logró todo, que la vida está hecha y que uno puede conseguir todo. Pero uno no tiene la convicción y la inteligencia que tiene Dios. Dios cuando te quiere, te toma y te desdeba rápido. Así me preguntarías hace un año quién era yo. Hace un año era una persona totalmente diferente. Mucha gente cuando ahora subo en las redes sociales una palabra de Dios o alguna cosa, muchos se han enojado, otros se han sonreído, pero muchas personas en realidad han entendido que esto es lo mejor que pudo haber pasado. Y me encanta cuando la gente entiende que estoy en una iglesia, que mi familia vino por una situación diferente. Cuando algún momento dado entré en un desastre psicológico, creo que eso es lo que pasó después de haber tenido todo muy rápido, desde haber empezado a trabajar a los 16 años y tener todo muy muy rápido, también se acabó todo muy rápido. Y un día entró un pastor por este púlpito y pareció que se paró y me regresó a ver a mí. Y me dijo, hey tú, es hora de que vendas las cosas para que arregles las cosas. Y yo regresé a ver a ser atrás, ¿será a mí? ¿Será esta historia realmente para mí? Y entendí que eso es lo que debía haber hecho desde el comienzo. Yo creo que hay varios pasos importantes en esta historia. Lo primero es creer y creer mucho, tener fe, creer que Dios sí existe, porque sí existe. La segunda es darle con todas las ganas, porque esto es un día a día, es una pelea de día a día. Y de repente empiezan a aparecer milagros, buscar milagros propios y arrepentirte de tus pecados, no de los demás, de los pecados que uno tiene. No volverlos a cometer y Dios te empieza a dar tus milagros. Es increíble. En una curva de esas empiezan a aparecer cosas sobrenaturales. Hay palabras sobrenaturales, hay cosas sobrenaturales y sí existen cosas sobrenaturales. Hoy por hoy creo que el mayor milagro que puedo tener es tener a mi familia un domingo siempre conmigo en una iglesia. Como os digo, hace un año eso no hubiera pasado nunca, seguramente estaba yo de viaje en la China o en la India o en algún lugar. Y mi familia no sabía ni cómo se llamaba, ni mis empleados sabían cómo se llamaban. Ahora ya no les damos empleados, les damos colaboradores míos. Empezó una estructura total. Milagros fuertes y hay milagros muy, muy fuertes. Cuando estuve en Panamá hubo un terremoto aquí en el Ecuador y el día siguiente tomé un avión y vine acá y fui a parar, no sé cómo, en una ciudad muy chiquitita que se llamaba Canoa, donde estaba lleno de muertos, de gente muy, muy triste. Yo no sabía absolutamente ni un solo versículo. Y lo único que hice fue poner las manos de un camión y decir, Dios, ayúdame a dar de comer a esta familia. Y dimos de comer a toda una ciudad y el camión seguía lleno. Yo en mis fuerzas pensé que las sogas se habían zafado, que la mercadería se había venido para adelante y el camión seguía lleno. Llegamos a un segundo pueblo y también seguía lleno el camión. Y así pasamos por muchas ciudades en el terremoto ayudando con un camión lleno. Para ese momento no pensé que eran milagros. Pero el mayor milagro que pudo haber pasado es que me fui alejando de gente tóxica. Y en esas historias de gente que yo les llamaba inversionistas, que hay que llamarles como ahora chulqueros, que llegamos a momentos súper fuertes donde ellos te amenazan, te quieren hacer daño a tu familia. Y de repente un día vi cómo entraron a mi oficina llorando de rodillas, pidiendo perdón. Muchas veces yo decía, ¿cómo hablan los cristianos de que Dios les habla? Yo decía, seguramente aparece en algún momento la imagen de Dios y te empieza a hablar. Ese día Dios se acercó a mí y me dijo, abraza a esta persona. Y abracé a esa persona, a una persona que me había amenazado de muerte y que entró a mi oficina llorando a pedirme disculpas. Sé que Dios es muy grande y que todas estas historias van pasando. Aún hay muchas historias, los problemas no es que acaban, siguen pasando, pero he reestructurado mucho en mi vida. Y mucho realmente es cosas impresionantes y cosas sobrenaturales. En esta historia de un año he conocido desde pastores famosos como el pastor Dante Gebel, en un avión que me tocó sentarme al lado de él sin ni siquiera saber quién era. He conocido gente muy buena como el pastor Gustavo, que es una persona muy abierta y muy inteligente. Yo sé que hay muchos profesores míos que me dicen, estudia los versículos. Sí sé dos o tres, pero sé de milagros. Y muchos. Dios tiene un plan estratégico en todas las historias. Es muy hábil. La historia de esto es que si uno le cree y si uno entra en el sistema de él y logra descubrir los códigos de él, va a vivir en paz. Y la paz no tiene precio, ni todo el dinero del mundo. Hoy le decía justo a Dios, tenía un programa de televisión tres años y pensé que esto iba a ser muy fácil. Dios siempre ordena las cosas. Muchas veces me pregunté por qué yo tenía que estar en una iglesia. Y siempre me reía con el pastor Gustavo, le decía, el día en que me haga subir un pulpito le voy a llenar a una iglesia. Seguramente este video va a llegar a mucha gente. Gente que se sorprenderá a otros. Dirán, este está totalmente loco, achicharrado. Pero si quieren sentir paz, tienen que buscarle a Dios. Y él sí existe. Y los milagros existen. Muchas personas, normalmente, muchos empresarios, mucha gente que es jefe de familia, como yo les digo, muchos machos alfa, también se quiebran, también lloran. Lamentablemente muchos de ellos lo hacen en el baño solos o se encierran en una habitación para hacerlo. El venir a una iglesia te ayuda a hacer eso. Puedes orar donde te dé la gana, nadie te tiene que criticar. Y también puedes arrepentirte donde te dé la gana. No necesitas tener ni posiciones para estar en una iglesia. Solamente dejarte abrazar por las personas que son. Yo he visto muchos milagros en efecto en esta iglesia. He visto la última fila. Y eso es difícil. Yo siempre le digo al pastor que prefiero estar atrás porque los de adelante seguramente deben estar más cerca de Dios. Pero atrás son los que vienen a pedir por Dios, vienen a buscarle a Dios. Y ahí quiero estar siempre. Creo que el testimonio más importante de esto es que todo el mundo puede cambiar y todo el mundo tiene una segunda oportunidad. Pero la mejor oportunidad que puede darte es que estés junto a Dios. Hoy quiero agradecer porque hemos tenido un montón de cambios en mi familia, en mis empresas, en mis negocios, con mis hijos. Sé cómo se llama cada uno de mis colaboradores. Sé qué problemas tienen. Sé hasta dónde pueden llegar. Sé quién me quiere y quién no me quiere. También entendí que hay gente mala. Que uno piensa que solo se ve en las novelas o que se ve en las películas. Y sí hay gente mala. Pero hay que saber vivir con esas personas, abrazar a esas personas y saber perdonar. No sé si evitarlas o no. Sé lo más importante el valor que tienen mis hijos, la madre de mis hijos, mi familia, mi casa. Yo siempre digo a la madre de mis hijos y a veces se molesta porque dice, ¿por qué no me dicen mi esposa? Porque yo pienso que ser madre de mis hijos es un estatus mucho más grande, más importante. Porque ella es la madre de mi legado. Y aquí Dios me enseñó a respetar eso. Y eso hay que saber valorarlo. Dios me enseñó a valorar hasta el dinero. Dios me enseñó a entender que hay ciertos códigos que hay que irlos aprendiendo a hacer. Te vas instruyendo, vas educándote. Muchas veces la gente te dice, ¿por qué vas a dar el diezmo? Te vas a dar plata a los pastores. Son códigos que hay que aprender a respetarlos. Y esto entra en un sistema y empieza a darte resultados. Es como sumar. Uno más uno va a ser siempre dos. Dios es muy hábil en sus historias. La Biblia, muchas veces uno abre y no entiende lo que dice la Biblia. Pero cuando ya estás en la iglesia, entiendes que esto es un GPS. Así de sencillo. Tú le pones la ubicación y empiezas a llegar a los lugares que él te está poniendo. Es muy sencillo. Y la mejor palabra en un GPS es que puede reprogramar. Y tú te puedes reprogramar en una iglesia. Si este video se vuelve viral, que espero que así sea porque Dios lo va a bendecir. Yo quiero decirles que esto es muy rico. Como alguna vez dije, ¿qué perdemos al venir a una iglesia? Nada. Yo estoy aquí o empecé viniendo acá, aunque sea por si acaso. Es mejor estar al lado de los buenos que del lado de los malos. Este es mi testimonio. Yo soy Francisco Astudilio. Crean en Dios. Yo soy Francisco Astudilio.